¡Hola! ¡Buenos días! Estamos aquí en un nuevo capítulo de Conversaciones en el Garage, en Lima, esta vez con Wilfredo Murillo. Hola Wilfredo. Hola Sofía. Wilfredo es licenciado en Derecho con un MBA y es consultor en Management y Marketing para la Industria Legal. Con Wilfredo nos conocemos hace ya varios años, desde el 2016. Y por eso le pedí que por favor nos juntáramos a desentrañar un poco qué es el Management Legal, qué es la consultoría en gestión, realmente sirve, de qué estamos hablando, porque siempre se tratan los temas muy a nivel conceptual. Y quisimos como bajarlos, aterrizarlos para que todos entendamos. Wilfredo, un agrado tenerte aquí. Gracias Sofía, igualmente, un agrado tenerte en Perú nuevamente. Y vamos a comenzar por el tema gestión de marca. Uno podría pensar que la marca es algo que ven los diseñadores, o algo que es muy importante para las empresas grandes, o algo con lo que salen de repente los estudios jurídicos con algo nuevo, pero no tenemos idea del proceso que hubo detrás, ni cómo hay que trabajarlo para que sea efectivo. Uno como público al otro lado ve si le gusta o no le gusta. Pero, ¿qué hay más allá? Wilfredo, cuéntanos. Bueno, en principio, la marca debe entenderse como uno de los activos más importantes de una firma, sobre todo cuando hablamos que los estudios de abogados venden confianza. Muchas veces los clientes le dan hoy por hoy mucha importancia a cómo se viene gestionando la marca del proveedor de servicios legales que ha contratado. Entonces, uno de los primeros temas que tenemos que tener en cuenta que en la gestión de la marca es entender la importancia de la misma. Nosotros de ahí creemos que el otro punto importante a nivel de la gestión de la marca es la profesionalización de cómo se gestiona esto de aquí. Ya pasaron los tiempos donde antes los socios le entregaban la marca o el activo a un asistente, a un practicante de derecho o a un abogado que con buena intención entendía por dónde se estaba moviendo el tema del marketing legal y lo delegaban a ellos para que ellos pudieran, en el tiempo que tuvieran, pudieran gestionar. La profesionalización lo que busca es que las marcas se gestionen constantemente, que sean llevados de una forma que tenga alineamientos claros. Entonces, creo yo que uno de los temas importantes, cuando comienza uno a darle la importancia, es empezar a profesionalizar. Y ya sea porque construyes un equipo interno que se encargue de esto o porque les analizas la gestión de la misma. Muy breve, tú me hablabas justo antes de que empezáramos de la importancia de un manual de marca. Muy breve, ¿en qué consiste? El manual de marca lo que hace es generar los lineamientos, tanto a nivel gráfico, como a nivel visual, como a nivel de composición, como a nivel de incorporación dentro de otros modelos o de otras gráficas que se podrían introducir. El manual de marca responde a la identidad de marca que se ha ido creando en cuanto a colores. O sea, normalmente el manual de marca permite saber con qué colores puedes ir y con qué colores no puede ir tu logo. Empieza a trabajar con ciertos parámetros que a nivel del diseñador también ellos tienen claro exactamente cuáles son los licenciamientos que pueda darse a nivel gráfico. Ajá. Y tiene que ver con la marca la generación de contenidos en redes. Entonces, tú me hablabas, por ahí me mencionaste como la recurrencia. Sí, a ver, cuando nosotros hablamos de profesionalización, vemos tres elementos importantes. Uno, la estandarización gráfica. Otra, la constancia en la generación de contenidos. Y tres, el mapeo de oportunidades. Cuando hablamos de estandarización gráfica, uno, ¿cómo ve que una firma ha profesionalizado su manejo de marca cuando tú ves que efectivamente los diseños o todas las piezas de comunicación están respondiendo a una constancia? O sea, están respondiendo y están vistos. Y no tú ves uniformidad en el desarrollo de sus diseños en cualquier tipo de comunicación que ellos establecen. Entonces, es importante que esto de la, digamos, estandarización responda netamente a lo que comentabas tú, a un manual de marca y no necesariamente a las indicaciones y a los gustos que pudieran tener algunos abogados. Oye, esta pieza me gustaría que tuviera acá esto, esto no. O sea, responden ya directamente a alineamientos. Y eso es una primera señal importante a nivel de lo que es la profesionalización. La otra es la constancia en la generación de contenidos. La marca no se mueve a menos que no se genere contenido que atraiga al público objetivo que tú quieres tener. Entonces, la recurrencia en la generación de contenidos es otro elemento importante para la gestión de marca. Y el mapeo de oportunidades, lo que uno hace es cuando tienes un equipo o tienes una persona dedicada al monitoreo de este tipo de actividades, tú ves pues que ahí ya te dando cuenta qué está pasando en el mercado y por eso tienes la capacidad de ver qué oportunidades hay en los medios, en qué actividades puedes participar, a qué red puedes tú incorporarte o tomar contacto con algún profesional que estés viendo, que esté generando algún input importante que tú como firma lo podrías asumir. Y aterrizando un poquito en temas de colores, tipografía. A ver, nosotros a lo largo de los años que tenemos aquí en Perú hemos tenido la oportunidad de acompañar a muchas firmas en procesos desde una firma que nunca tuvo actividad digital o nunca tuvo actividad de marca, primero interiorizar esos conceptos dentro de los socios, esto es lo más importante. Una vez que ya tú has ganado la concientización de los socios, de la importancia de la marca, empiezas a tener una actividad. Y la idea es que esta actividad sea constante, sea permanente, sea recurrente. Porque es que suele pasar muchas veces, comienzas con corrida de caballo, pero con parada de mulai, en el sentido de que le das mucha fuerza al inicio, y la idea, una de las cosas que nosotros hemos conseguido con nuestros clientes es la recurrencia, la permanencia y el estar siempre constante. Otro tema que hemos conseguido con algunos clientes es que pasen a la siguiente etapa, la madurez en cuanto a la gestión. Y quiere decir que estos respondan nuevamente a una estandarización, lo que conversamos hace poco. Y ya dependiendo del grado de madurez, algunos estudios han podido trabajar con nosotros campañas para la promoción de ciertos servicios o ciertas áreas, que es un tema que, creo yo, cuando tú vas pasando por ese proceso de madurez, te vas dando cuenta que los elementos que vayas a comunicar al mercado tienen que responder a una gestión mucho más profesional. Y eso el mercado lo percibe. Porque cuando tú haces un lanzamiento de un área, el mercado lo percibe cuando simplemente sacas un comunicado, porque como hacen normalmente todos, y otra cosa es cuando se dan cuenta que hay una campaña detrás, cuando tú ves que hay una planificación de actividades, de acciones, no solamente a nivel de marketing, sino también a nivel de comunicación. Ok. Y para terminar, cuéntame, por favor, sobre la marca en sí, el logo en sí, la limpieza, la carga de texto. ¿Cuál ha sido tu experiencia acá? A ver, vamos viendo. Uno de los elementos importantes de la marca es el logo. Y entendemos que el logo es el primer trabajo, ahí por eso el tema del branding también es importantísimo, el desarrollo de un buen branding. ¿Pero qué sucede? Nosotros ya cuando hemos entrado al mercado, hemos visto ya marcas que ya han venido desarrollándose con ciertas tipografías o con cierto tipo de colores. Ese cambio nuevamente debe responder a una progresividad. Nosotros siempre hemos dicho que en el mercado legal, los cambios hay que hacerlos progresivos. Entonces, una de las cosas que siempre hemos recomendado es evaluar, mantener el nombre sí, pero hacer ciertos cambios en su tipografía, en la paleta de colores que utilizan, que esto se pueda modernizar poco a poco hasta un cambio de logo que les permita a los estudios entrar en la etapa de modernización que hoy por hoy se está viendo en la industria legal. Ok. Muchas gracias, Wilfredo. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y volvemos. ¡Gracias!